hola a todos bienvenidos a ir racing de nuevo estamos aquí con el roof gt3 circuito del line rock park un circuito de unos 50 segundos media hora de carrera unas 36 vueltas y circuito bacheado pero vamos a mando poder estrecho y ya con el mazda es complicado imaginaros con un gt3 y la verdad es que son 30 minutos súper concentrado intentando no hacer errores porque a la mínima que te despistes el coche se va a buscar setas y te deja tirado espero que lo disfrutéis calificamos décimos al final no acabamos nada mal es un circuito donde prima más el ser constante tal y no hacer mucho el loco en los piques con los demás coches así que veréis que al final de la carrera algo se rasca y no acabamos nada nada mal espero que lo disfrute y ya sabéis si os gusta darle al like disfrutarlo green 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 car on your left keep to the right clear green 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 blue 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 Hay buen Waving ahí. Hay buen Waving. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Left side, stay on the right, clear, car on your left, clear on the left. ¡Gracias por ver! Left side, clear on the left. Left side, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right. Left side, clear on the right, clear on the right. Left side, 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 clear on the right. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. You've got a slow car on the right. That car is a lap down. 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 That car is a lap. That car is a lap down. That car is a lap down. That car is a lap. ¡Gracias! 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 Stop, on the left. You freaking idiot. Stop, stop, on the right. See? You've got a slow car on the left. Go right. Go right. I hope it's the track. You're now in third. Right, so this is just full of heat. Thank you to the battery. I promise you, sir, Jay. I promise you that. Alright, there's the chicken flag. Great job. You did really well.